Música ¿Qué tal gente? Hoy estamos en un programa especial acá en Intro y Notro con Desdemo Awey Company Estamos con el gran artista talentoso peruanísimo Esdodrack ¿Cómo estás hermano? Bien papi, todo bien Todo tranquilo ¿Cómo te ves? ¿Qué haces esta semana? Bueno esta semana tratando de alinear mucha música que tengo ahí en la mitad mucha música para lo que resta del 2021 y lo que va a ser el 2022 ¿Vas a soltar ahora? ¿Este mes vas a soltar algo? Acabamos de soltar justamente ayer estamos con nuestro nuevo de una canción con Cap G que es un mexicano que radica en Estados Unidos y hemos tenido un radiatón bien, 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 bien mellaco como dicen otros lados Ahora que me mencionas el perreo se me viene a la mente ¿Qué pasa con perreo tónico? Pasa que la pandemia llegó hermano y me cambió los planes así de 360 ¿Pero lo has aplazado? De hecho el tema ahorita está en una catarsis una metamorfosis así bien, bien, bien interesante porque estamos trabajando estamos replanteando el disco por así decirlo estamos incluyendo más canciones de hecho ya no creo que el tema el disco se llame así Perreo Atómico como tal va a cambiar hasta el nombre de hecho todavía no voy a decir el nombre pero todavía sigue en pie el proyecto solo que ahora está un poco más sustentoso Entonces todavía no se puede dar por perdido ese disco por decirlo así No, definitivamente no definitivamente no es un disco que ya tiene más de dos años trabajando así y creo que sería un tiro en la cabeza como que tirarle a la basura tanto trabajo no tanto tiempo Claro Este sería tu segundo disco El tercero Tercero, si lo primero fue Corriendo el Riesgo que es un disco de Trap y después vino Flowstar y este sería el tercero porque os estoy diciendo una EP ahorita que se llama Re-Evolución 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 así se llama es un EP de un compilado de canciones que he venido soltando y parte de lo que he soltado ayer también es ese EP Parte de ese EP entonces eso es lo próximo que se viene por decirlo Exacto es lo que estamos culminando porque ya he soltado varias canciones estamos terminando esa fase ahorita Hay algo que yo siempre he querido preguntarte y es ¿Cómo te influencias tú con tu estilo? ¿Cómo nace ese estilo de Slow Track? ¿Qué diferencias tiene Slow Track para que nazca Slow Track? Ok, ok Bueno, Slow Track vendría a ser una mezcla creo de música callejera en el sentido del rap del hip hop, ¿no? con mis raíces que vendrían a ser la salsa y el reggae, man el reggae la música roots tiene mucho que ver con mi estilo Tiene mucho que ver mucho, mucho, mucho Tú haces mucho lo que es ser ragamuffi Exacto Yo comencé a ragamuffiar por así decirlo a cantar reggae rap en pistas de rap sin saber qué cosa eres estilo no tenía clara pero eso fue mi primer acercamiento con la música Siento que eres una persona que le guste inculcarse mucho del género al que va Exacto Porque me dices si, no lo conocía hacía algo pero esto que hacía después me tenía que ir a tal cosa Exacto, exacto Me imagino que a tu incomunidad a él no saber qué es lo que estás haciendo ¿no? Ajá Cuando veo ahora que haces fusión por ejemplo hiciste una cumbia Eso es correcto ¿Cómo nace ¿Cómo nace esta versatilidad pero de Polo Norte Polo Sur? Bueno ¿Qué te puedo decir papi? Soy peruano Soy un conchazo mal en lo que hago esto es lo que hago siempre quise cantar desde muy chiquito más allá de ser rapero me considero también cantante y creo que el amor a la música va más allá de simplemente enfocarme en un género yo podría tranquilamente enfocarme en un solo género y desarrollarlo el tiempo que yo desee pero siento que como artista no debería limitar ya que estamos en una época en la que los artistas urbanos no se pueden limitar ya el mercado de la música ha englobado ha globalizado todos los géneros por así decirlo y si uno solamente se enfoca en uno como que se queda ¿no? yo estoy abierto a ser cualquier claro o sea esto va mucho a la evolución de la música ¿no? como dice la música se transforma diariamente sí pero está en constante cambio está en constante evolución esto lleva a cabo hacer esas cosas porque si estuviéramos no sé hace 10 años cuando hacíamos cuando hacías rap claro entonces otra cosa y era punto de quiebre y de la espalda de todo el mundo pero ahora no ahora es colaboraciones pero rarísimas así es pero siento que siempre que haces fusiones o algún género extranjero o por decirlo así siempre mantienes mucho lo perucho por ejemplo la jera o las historias con el contexto relacionado a ámbitos sociales peruanos de la chica blanca que vemos o de la morena que tenemos porque Perú es muy versátil nosotros hemos nacido así y luego me gusta ese ese respeto ese emblema que llevas peruano hermano yo creo que soy una de las voces más representativas hoy en día de la música de nuestro género de nuestro rango como se podría decir y creo que la gente se identifica mucho por eso sabes creo que el patriotismo que tengo en cada palabra que suelto esa criollada que no dejo que se pierda hace que la gente que me escuche se siente identificada me escuchan los chalatos me escuchan la victoria me escuchan la gente de Villa la gente del sur la gente del norte la gente fuera de Lima peruanos en el extranjero que extraigan su país que tienen su familia que tienen su comida acá en su barrio creo que al escuchar el slow track es que vas a encontrar siempre mucho de Perú desde mi jerga hasta como yo pronuncio las cosas hasta esa pauta que ya la gente la reconoce es el flow que no te falles la gente sabe que soy yo me entiendes entonces eso es lo que ha hecho creo que que marque mucho quien es el slow track en mi vida hasta historias más fuertes como la canción que le escribiste a tu mamá perdón por ejemplo o sea ahí te das cuenta que uno puede transmitir demasiado y aún así se sigue manteniendo porque es un tema delicado es un tema muy bonito pero lo dices de una manera concisa y clara sin dejar de lado que sigue siendo el otro y la fuerza que tienes y todo eso entonces lo estás llevando de la mejor manera hermano me hace un tema muy especial para mi sabes si es un tema que a mi me gusta en especial mucho lo analizamos como 20 veces porque soy de las personas que me gusta escuchar las letras pero así por partes sabes escuchar sabes escuchar claro a veces reconozco referencias eso es lo mío pero no todos hablan de mí están solo letras hermano cuéntame qué es lo más grande que se viene viajes ok ok se puede hablar de eso ya se puede hablar luz verde a ver jefe luz verde ya está luz verde empezamos lo duro estas cosas se la cantamos no hay maoy company nada más hasta acá la primicia nada más cosita de yo mira te cuento que el año pasado antes de la pandemia teníamos un plan de dar una visita por casi toda Sudamérica bueno casi casi y lamentablemente la pandemia nos frenó todo el plan teníamos el inicio de la partida que era hacer Chile Argentina México posiblemente Colombia no sé si parte de Europa y ahí terminamos en Estados Unidos pero la pandemia nos frenó hermano que tuvimos de cancelar las fechas que teníamos porque íbamos para un concierto en Argentina y íbamos a tocar con Babi con la gente fuerte 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 entonces ahorita mismo como que se está reactivando nuevamente esto de poder viajar de poder llegar a otros países y estamos entrando ahorita a México el 8 hacia el 28 voy a estar en un concierto de dos fechas con mi hermano M. Cidabo que es un mexicano con quien yo ya he colaborado anteriormente y lo estamos conectando bastante se vienen grandes cosas para Perú y de ahí saltamos para Guadalajara vamos para Monterrey el 8 y invitamos el 16 a Guadalajara y en Guadalajara hay una cantidad de raperos hermano parece Lima es demasiado increíble la cantidad de raperos y sellos que trabajan y se comunican y surgen y se mueven y es algo que me llamaba la atención hace mucho tiempo yo vengo escuchando y viendo que México es un país de los que primero me consumen mucho mucho mexicanos me escuchan entonces creo que es el momento que la vida nos ha dado como para ir y ejecutar hermano y necesitar romper todos los esquemas y nada esa es la visión hermano siempre tener a Perú en lo más alto mi música siempre se hace con ese fin con ese objetivo es una misión que yo tengo a título personal que quiero ver a Perú lo más lejos que se pueda sí porque a pesar de tu no salida al extranjero tú ya has colaborado con muchos extranjeros incluso no ahora luego del boom del top track sino desde mucho antes por ejemplo tienes un tema con alemán así uff los primeritos los primeritos no, bueno sí uff claro la gente escuchaba alemán en ese tiempo era poca gente pero yo escucho alemán desde que era la doble rima imagínate justo por ahí claro claro por eso te digo que yo es como escuché que de verdad seré el loco o será otro otro ¿es lo que yo digo? 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 después has colaborado con en ¿tienes un título en los Guarados que si lo que llevo pasos en tu segundo disco o en el primer? en el primer disco de Corriendo el Riesgo tuvimos la oportunidad de colaborar con los Guarados los de Tram Money en Venezuela bueno ¿cómo fue ese contacto con esa gente? en esa época trabajaba yo con muchos muchos venezolanos aquí en Perú y uno que otro me llevó a ir porque los Guarados o sea hay gente que no conoces pero los Guarados son uno de los pilares del trap de Venezuela y desde que hacía rap porque yo escucho desde Guarados desde que hacía rap sí, sí, sí para qué y eran fuertes y yo junto cuando los ve en tu disco digo wow digo wow sí, bro para qué para qué para qué no, los muchachos están saletados a matar murísimos están locos esos tres están locos están locos son una máquina de ritmo a los Guarados ahí un llarado para ir con la gente hermano después ¿te fuiste a Chile? eso hermano cuéntanos ahí fíjate fíjate que llegué pero no ingresé llegué pero no ingresé por unos temas de papeles ahí tú sabes que los programas y los chilenos siempre hemos tenido ahí como que cierto cierta discordia pero bueno el tema fue que no me permitieron el ingreso y tuve que regresarme pero igual está la invitación hecha para este año este año lo más seguro es que visitemos Chile justamente ayer hermano te cuento en primicia que estuvimos en una conversación con una gente de Italia para hacer una colaboración grande internacional en donde conocía a NFX que es un chileno que está rompiendo mucho yo ya lo veo escuchando hace años al brother pero nunca hubo una conexión y recién ayer se cerró así que se viene con NFX de Chile también rap 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 duro duro son uno de los pocos artistas que mantiene haciendo rap ¿no? o sea Chile tiene de todo Chile también por más que sea un país de repente no tan grande en masa tienen una industria musical para todo género y el bumba ahí es potencia siempre fue potencia en Chile entonces que no te sorprenda que haya miles de raperos que estén haciendo bumba y acá de repente la gente no los escucha pero fuera así incluso hay venezolanos mexicanos que siguen haciendo rap alemán no es uno de ellos ellos son 100% hip hop si son hip hop viven hip hop 24-7 exacto ¿tú crees que si nosotros hubiéramos mantenido una línea más hip hopera por decirlo así que inculca más cosas como valores y respeto porque en realidad el respeto que ellos tienen por su rap es demasiado como para no irte por otros rubros y mantener la misma línea es algo muy grande muy grande en realidad ¿tú crees que esto va de la mano? que por eso es que nuestra industria peruana vemos tanto desatados de artistas considero de que porque no en realidad no tiene no se quiere esquematizar dicen no, 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 no tuvimos que hacer esto por limpiarse la mano de algo malo que hacen exacto ¿qué te puedo decir hermano? estamos en un proceso en una evolución todavía Perú nunca nunca ha estado a tope nunca ha estado en su mejor momento siempre venimos viendo distintos cambios ¿no? ¿por qué de repente Perú no se enfocó en mantener esa línea hip hopera como tú dices porque también las personas que estuvieron dando la cara por el rap peruano no buscaron de repente mantener eso a largo plazo simplemente salieron chambiaron representaron porque lo hicieron bien pero no trajeron ese cambio que debió darse que es lo que yo opino de repente si mi generación o otra generación en esa época hubieran estado en más conexión con los que salieron a representar de repente Perú y descendía una potencia a nivel de rap increíble porque se vio en Venezuela que cuando Cancerbero salió regresó y se ha hablado uno y ese otro regresó y se ha hablado otro y así hoy en día nadie puede decir lo contrario de Venezuela que está arriba yo creo que faltó eso yo creo que eso fue algo que era imprescindible y no se hizo por eso que los demás los que estábamos metiéndole caña empujando el carro al mismo tiempo por otro mercado no nos quedó de otra que adaptarnos y hoy en día somos lo que somos porque nos adaptamos sino de repente estaríamos haciendo rap en un país donde no consumen rap donde no se hacen conciertos de rap donde no hay empresas o entidades que avalen y apoyen un proyecto de rap que sin embargo en México sí sin embargo en Europa sí funciona entonces yo te digo la verdad hermano el día que yo llegue al éxito donde quiero estar con la música tengo por seguro que va a haber una temporada donde me va a valer verga la vida y voy a comenzar a hacer rap el que yo quiera sea que le suene comercial sea que le suene underground sea que le suene experimental o como le suene yo lo voy a hacer porque yo nunca voy a dejar de rapear el día que yo deje cantar hip hop el día que yo sea ser rapero mueres low track ¿me entiendes? si eres un rapero al 100% hermano y creo que van a venir grandes cosas para los próximos años es genial me parece genial que estés con esa visión con esa proyección se te ve o sea en realidad ya está cerca estamos en camino estamos en camino a la gente que está en tu rango debería ser así o sea apoyarse entre todos porque la verdad es lo que necesitamos el sale uno como tú dices el sale todo el sale para todos bueno te vemos te veo seguido acá en Moabay Company que es la nueva casa ayayayay como te como como ves la empresa como bien le decía yo a dinero unas magias organizadas eso es lo que somos en realidad veo mucho orden veo mucho profesionalismo en cada paso que se da tienen un gran equipo visual tienen un gran soporte en lo musical también está Yarot está Misey están los muchachos que vienen a grabar Castro y creo que a largo plazo hermano van a tener cosas muy interesantes que ofrecerle no solamente al género sino a esta industria que estamos formando tú crees que o sea no en realidad es notorio que no hay el apoyo que había antes es totalmente notorio el apoyo que se está cambiando tú crees que eso en realidad ayuda a los nuevos artistas cuando en realidad le quitó un poco de ganadito y es y no es como antes que antes tú sí tenías que ir a un microlibre y después tenías que apuntar tus platas no había ninguna empresa que firmaba ningún artista no existía no existía no existía bueno los rockers rompían y yo tenía su estudio pero así ese era así Radical People tenía su estudio de su casa cada uno de los carteles tenían su estudio todos todos tenían su estudio ahora existe un Mahoy existe un Maquete bueno como tú dices no hay un cambio realmente es imposible pensar que vamos a mantenernos siempre en lo mismo uno siempre va buscando más y más y más ahora hay redes sociales hay plataformas digitales que antes no había hay páginas portales webs que permiten mostrar el talento que antes no se podía mostrar con tanta facilidad y el mismo hecho de que hayan más estudios también provoca que haya más artistas que se animen a querer grabar antes una grabación me acuerdo cuando yo comenzaba a los 12 o 13 años una grabación me costaba a mí para esa época 200 o 300 soles que imagínate con 12 o 13 años que vas a tener 200 o 300 soles por cada tema imagínate yo tenía que bregar y buscar la manera de conseguir esa plata chambeando moviéndome a veces hasta endeudándome para poder tener un tema hoy en día hay la facilidad de que te ofrecen paquetes hay manera de gestionar tu música hay regalías hay porcentajes hay publishing hay un montón de cosas que antes no había que te facilita poder hacer más música y de hecho la música se distribuye de otra manera antes solamente había YouTube y SoundCloud hoy en día las plataformas digitales el Spotify Apple Music el Deezer el Google Play todo eso hace que tu música vuele o sea la música se pone en el aire y huele te pueden escuchar en Europa te pueden escuchar en Sudáfrica te pueden escuchar en Asia en cualquier parte del mundo te puede estar sonando ahorita estamos conversando tú y yo de repente estás sonando música en Rusia ni enterados ¿me entiendes? es así el mundo entonces hay que aprovecharlo y eso es un consejo para los nuevos talentos que aprovechen que antes no había eso ahora lo tienen a la mano que están esperando y incluso ya hay artistas que ya están que hacen la chamba con una imagen extranjera ¿no? antes era no salían mucho ahora ya estamos en otra etapa musical eso es así hermano ha sido un placer conversar contigo igualmente hermano hemos llegado una conversación creo que ha sido muy genial creo que la he sentido siempre para poder relajar un rato recorrande un poco lo que ha pasado lo que se viene recordar es volver a vivir el último mensaje para toda la gente que te apoya ok ¿cuál es mi cámara? ahí esa es la mía listo bueno nada hermano muchísimas gracias por la invitación un saludo para mi hermano dinero mi cárcel pónganse comunicación ahí como mi company y sigan chambeando hasta el día que Dios así lo permita mi gente los quiero muchísimo hacer film que no te falles la austria que te llamas pero para el mundo el tema de la misión gracias